Hola cariño mío, ¿cómo estás? Quisiera verte y conversar, decirte que no puedo más seguir en esta soledad No puedo más, estoy a punto de caer, no encuentro la salida, tienes que volver No hay otra mujer, no existe otro amor, no escuches a la gente, escucha tu corazón Yo te fui legal, y eso tú lo sabes bien, si jamás te di un motivo, ¿por qué dudaste en mí? ¿Por qué? Si nunca te fallé, contesta mi llamada, sé que estás ahí Te conozco y sé de tu fragilidad, y un día salgo por favor, no me alejes de su amor ¿Dónde quedan las promesas y nuestros sueños? Dime qué hago con este amor partido en dos Abandona esta locura, vuelve a casa Y afrontemos juntos el error Y afrontemos juntos el error Porque si nunca te fallé, contesta mi llamada, sé que estás ahí Te conozco y sé de tu fragilidad, Dios mío salgo por favor, no me alejes de su amor ¿Dónde quedan las promesas y nuestros sueños? Dime qué hago con este amor partido en dos Abandona esta locura, abandona esta locura, vuelve a casa Y afrontemos juntos el error Y afrontemos juntos el error Abandona esta locura, abandona esta locura, no me alejes de su amor